Production IG, una de las empresas más importantes en la producción de anime, ha hecho conocer novedades interesantes sobre la distribución de anime durante su panel de industria en la Anime Expo 2022. Maki Terajima junto con Jason DeMarco dieron a conocer interesantes novedades sobre los trabajos que Adult Swing tendrá a su disposición en un futuro cercano con el prestigioso estudio de anime Production IG. Fully Cooly Grunge se estrenará el 2023 y el anime será producido en CGI por el estudio Mont Blanc. Así también Fully Cooly Shoegaze será realizado por Production IG y estudio NUT. Esta serie se ubicará 10 años después de Fully Cooly Alternative. Jason DeMarco, director creativo de Toonami y vicepresidente senior de acción de anime de Warner Discovery, es el productor ejecutivo. Y Maki Terashima Furuta de Production IG USA, es la productora de ambas temporadas. Jason DeMarco, a pesar de que su asociación con Crunchyroll está finalizando, él se encuentra buscando socios japoneses que puedan proveer de excelentes series de anime que puedan llegar al mundo entero a través de HBO Max. Para enterarte por qué Adult Swing está finalizando su asociación con Crunchyroll, puedes darle clic al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.